La historia de Juan Silveira Urién La relación entre Soledad y su papá nunca fue fácil. Sin embargo, de él heredó el desenfado y también dos hermanos, Juan y Cecilia. Tiempo después, su madre se casó con Carlos Hopf y tuvieron a Máximo. Fueron grandes momentos en familia para Soledad. El nacimiento de Máximo, sí, para mí era como un muñeco, era un regalo de la vida. Cinco años más tarde, Carlos murió y empezó una época muy dura. Soledad, su madre y su abuela o mamá Sole, como la llaman cariñosamente, tuvieron que buscar la manera de enfrentar juntas las adversidades económicas que vinieron. El espíritu aventurero y emprendedor son rasgos que desde muy temprana edad delinearon la personalidad de Soledad Silveira. Entonces el mar, guiñol, venía a casa y escuchaba que yo encerrada en el baño, así gritaba, lloraba, lo agarraba a mi pobre hermano Máximo, el muñeco, y dijo, ¿no querés ser actriz? No sé, le dije, yo lo que quiero es ganar plata, quiero dejar de tomar sopa y comer arroz. Y bueno, me llevó una prueba a Canal 11 y me tomaron. Siendo apenas una adolescente, ya recorría los escenarios y sets de cine y televisión con gran soltura. ¿Por qué armaste ese escándalo? Sí, no iba a dejar que ese tipo te... Fue una broma, si se hubiese propasado yo sé defender. No me gusta que te vistas así. Roberto, pareces un gitano celoso. Te quiero tanto. Pero su propia historia de amor no tardaría en llegar. Salimos a comer, a bailar un día, y bueno, ese mismo día nos enganchamos, el día siguiente me fui en mi Fiat 600 con un ramo de flores. Y a partir de ese día, se diría que por seis años no nos dejamos de ver ni un solo día. El 10 de diciembre de 1970, en una fiesta inolvidable, se casó con José María Jaramillo. Al año que nosotros nos casamos, y bueno, estuvimos 11 años casados. Un año más tarde, nació Baltazar, su primer hijo. La maternidad la encontró disfrutando de los primeros frutos de su carrera. Pero ella ni se imaginaba lo que el destino le tenía reservado.